1, 2, 3, GO! maxi me cago su padre me cago su padre me cago su padre ustias que me he muerto que me he muerto que me he muerto coño yo que tine cojones tío Que estoy aquí contigo, ¿sabes? Que tiene cojones 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 Salto Hostia Madre mía, estos dos, tío ¿Tú qué vas, cuarto? Yo voy último Me he caído dos veces Y todo O sea, penosa a mi carita Toma Jódete El último momento, cabrón Toma 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 Gracias por ver el video.